¡Gracias! Un grupo con algunas cartas nuevas, ¿cómo es que tiene que ser la integración de los nuevos elementos? Bien, bien, muy positiva, porque también son jugadores que, salvo uno o dos que no estaban aquí, estaban prestados. Y yo creo que también es importante que se sientan bien, arropados por la gente que llevamos aquí más tiempo. Pero gusto, gusto del balneario, gusto del ambiente, gusto de Dragao. Es cierto que hoy no hemos podido conquistar el partido, pero creo que el equipo se muestra muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.